No, el oficial no lo podemos desatender bajo ningún aspecto. Es también el oficial en una competencia que la ponemos dentro de un proyecto para el fobeo de los menores también, pero bueno, no podemos descuidarla. Si bien competimos con el mismo equipo en la categoría juvenil y en primera división, tratamos de hacerlo en la mejor manera posible. Se ajustó la defensa y no hubo con qué dar la unión hoy. Sí, la verdad que los chicos atrás defensivamente estuvieron muy bien, sobre todo bien los internos y administrando bien los rebotes defensivos, no dándose unas opciones que era lo importante, corriendo bien a los tiradores. Pero bueno, después pudimos ajustar y tratar de correr para empezar a quebrar poco el partido. La idea es folear a los chicos, darle minutos y sobre todo el caso de Leandro, de Fernando, que empiecen a moverse porque tienen un trajín también de la pretemporada. Sí, los jugadores del TNA, como decía Leandro, Fernando y también Rodrigo, vienen con una carga importante de la pretemporada para después disputar el TNA. Y bueno, entonces nos dan una mano también, folear a los chicos, elevan también el nivel de entrenamiento, que es importante. Pero la idea es competir con los juveniles, lo que venimos haciendo. Se nos escaparon dos partidos ahí, en las últimas pelotas. Pero bueno, pudimos ganar a rivales importantes. Y hoy en la plantilla siempre tenemos mínimo seis juveniles, que es la idea. Y del argentino del club es, me imagino, muy contento por lo que pasó este fin de semana, que ya pasó. Pero, digo, por lo que pasó en la semana, con algunas bajas, me imagino que muy satisfecho el equipo tuyo, ¿no? Sí, más que eso, importante por el hecho de haber sido competitivo con un equipo con varias bajas, nada más. Entonces, por ahí íbamos como, por mal decir, a poner algo en la cabeza o algo por el estilo, pero nos faltaron seis jugadores. Entonces, si bien hay tres que ya no están mal en la institución, hay otros dos que estamos recuperando una lesión. Bueno, y Rodrigo que está compitiendo con el TNA. Entonces, el plantel se lo hizo un poco más corto. Pero igualmente, bueno, pudimos ganar, que era lo importante, el último juego. Los otros dos partidos sabíamos que íbamos con una diferencia negativa. Pero bueno, pudimos achicarlo y perdimos por poco. Nomás, fuimos bien duros. Gracias.